Claro, es una bici, esto es muy importante que lo intentéis, una bici de XC hecha por una marca americana, desde creo una perspectiva americana, absolutamente californiana, una marca además Intense, que seguro que si hacéis enduro o DH la conocéis de sobra y si no pues os la introducimos. Intense es una marca fundada por Jeff Stieber y que sobre todo una de las grandes aportaciones que ha hecho Intense al mundo del mountain bike es que hizo la M1, que se podría considerar la primera bici de DH de verdad, una bici con la que Sound Palmer tuvo algún éxito muy importante y hizo muy grande la marca, incluso hubo un momento en el que las M de Intense, las M1, algún corredor corría con ellas en DH con los adhesivos, con las pegatinas de su marca. Es decir, Intense ha sido una marca que sobre todo en el mundo del Gravity, como diría Iñaki, y más que sobre todo en el mundo del Gravity. más